qué onda mi pistoleros, listo, nos vamos nos vamos al rato a un polígono de tiro, tenemos dos más, todas las protecciones esta una, esta la otra, nos vemos en el polígono de tiro vamos al rato, nos vamos a lavar ahora gracias por el test man, absolutamente guys, anytime gracias por venir, te has ganado gracias por venir, te has ganado ¡Gracias! Siempre se nos va a quitar el puro Están acostumbrados ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!